Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al canal de Christian FPV una vez más Y en el día de hoy estamos aquí de vuelta al canal con un vídeo muy pero que muy especial Ya que en el día de hoy os vengo a traer uno de mis mejores vuelos de freestyle que he hecho hasta el momento Básicamente porque estoy aplicando la mayoría de trucos, trucos nuevos y lo he hecho en un spot que está muy potente Pero bueno, antes de nada, antes de dejaros con el vuelo, os tengo que pegar un pequeño rollo Ya que os quiero comentar algunas cosillas que se vendrán nuevas al canal Para empezar estamos a punto de llegar a los 5.000 suscriptores en el canal que es una burrada Y para celebrarlo quería empezar la idea de Nation FPV Que como muchos sabréis y si no lo sabéis os lo cuento ahora Nation FPV es un proyecto que estoy desarrollando que es simplemente pues una página web para poder mover a la comunidad Quiero hacer muchísimas cosas con esta página web, tanto pues todos los tutoriales importantes, centrarlos ahí, subir vídeos del momento, hacer un podcast y muchísimas cosas que os molarán Ahora que vamos a llegar a los 5.000 suscriptores me gustaría empezar a mover el proyecto Y tenía pensado moverlo con tres cosillas que seguro que os molarán mucho Primero voy a empezar con el desafío FPV que va a ser un concurso que se va a hacer mensual En el que vais a poder pues ganar premios, no os prometo que tengáis premios cada mes Pero el primer concurso seguro que vais a ganar mínimo una sudadera Y los siguientes pues voy a ver si puedo conseguir premios O si no, lo que ganaréis si no es un premio físico Vais a ganar la posibilidad de estar un mes anunciados en la página web Y así pues la gente podrá conocer vuestras redes sociales, vuestros vídeos y todo esto Estos concursos que voy a hacer ya os lo explicaré más a fondo en un vídeo futuro Pero lo que voy a hacer es tocar las tres disciplinas del FPV Tanto Long Range, como Carreras, como Freestyle Para que todos pues los que me siguis en el canal podáis participar Después, la segunda cosa que vamos a iniciar va a ser un podcast Va a ser un podcast que vamos a hacer semanalmente Hablando sobre temas del FPV desde el punto del humor Tocando temas en crítico Y muchas noticias que vayan apareciendo sobre el mundo del FPV Este podcast va a ser subido a la página web Y toda la gente que quiera verlo pues podrá entrar y escuchar el podcast Pues si estáis trabajando o haciendo otras cosas Podréis escuchar el podcast de fondo Y así pues podréis saber pues noticias, bromas o cosillas que vayamos haciendo a través del podcast Y la tercera cosa que voy a iniciar de Nation SPV va a ser la tienda De momento no van a haber muchos productos Pero poco a poco voy a ir subiendo pues productos que vaya sacando sobre el mundo del FPV Para empezar lo que va a ver van a ser las sudaderas en distintos colores Es una forma de que apoyéis al canal y que tengáis unas sudaderas pues bastante tochas Que están pues muy finas ¿no? Con el logo de Nation SPV delante y detrás Así que bueno hasta aquí la parte de Nation SPV Después os quería comentar que las últimas semanas han habido unos cambios en el canal De cara al diseño ¿no? digamos Ya que he modificado el banner para darle un toque pues más FPV Me he puesto ahí con el Photoshop a muerte Y creo que he hecho un banner bastante interesante Si no lo habéis visto pues os recomiendo que vayáis a mi canal pues y lo veáis Porque ha quedado bastante bien Otra cosa que también he cambiado en el canal recientemente Ha sido el tema del logo Contacté con Mesta FPV que la verdad es que es un diseñador cojonudo Y nos pusimos a trabajar en un nuevo logo para el canal Estuvimos mirando que cosas se repiten en el canal Que cosas son características de mi Y al final llegamos a la conclusión que la mayoría de mis vídeos Siempre suelo llevar la gorra y las gafas FPV Entonces trabajamos en la idea de ese diseño Y al final salió este pedazo de logo Así que bueno a partir de ahora este va a ser el nuevo logo También os quería decir que me gustaría que me dejárais por los comentarios Que os parece, si os gusta, si no os gusta, si preferíais el otro Y también os quería dejar pues aquí en la descripción El contacto de Mesta FPV por si queréis pues hacer un logo para vuestro equipo O para vosotros Eso sí hay que tener en cuenta que Mesta FPV no trabaja gratis Es un diseñador que le dedica muchas horas Y al final os dará un resultado muy bueno Así que si queréis contactarle para hacer cualquier tipo de logo Pues os dejaré aquí en la descripción un link de contacto Y bueno para terminar el rollazo antes de dejaros con el vídeo de freestyle Os quería comentar que próximamente vais a tener vídeos de long range Básicamente porque aquí detrás tenemos el nuevo frame de Alcom Posites X6 Para montarlo pues como drone de long range Que la verdad es que está quedando muy fino Pero bueno esto ya os lo enseñaré en un futuro vídeo También tengo por aquí pues una Kiss V2 y un SC Kiss 4-in-1 muy interesante Que me ha enviado Flyduino Que próximamente os voy a traer pues tutoriales de Kiss muy porque muy interesantes Y después tengo por aquí algo muy interesante que me ha llegado justo hoy Que es una pedazo de Taranis X9D Que os la voy a enseñar ahora antes de empezar con el vídeo de freestyle Porque creo que merece la pena Me ha llegado justo hoy y aún no está configurada ni nada Pero tiene una pinta increíble Es una Taranis X9D Special Edition De fibra de carbono que está muy pero que muy fina Y próximamente os voy a traer la review al canal Y también os voy a traer muchos vídeos hablando de la Taranis QX7 Y de la Taranis X9D Está finísima Aún no la he probado pero la verdad es que está muy porque muy potente Trae los gimbals pues ya cambiados y todo Es una burrada Pero bueno dejamos esto por aquí Esto se verá en otro vídeo Así que bueno gente Espero que os molen todas las novedades que vendrán al canal próximamente Espero que disfrutéis del vídeo de freestyle Que me dejéis en los comentarios que os parece todo Y nada like suscribirse Nos vemos en el siguiente vídeo Y a disfrutar del freestyle ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.